Música 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 Yo, dos, uno, dice, yo, dice, la verdad que tú te crees un simple negro, pero la verdad que no, eso no lo veo, y es por eso que tú ya me piste. Si eres negro, ¿pero por qué la noche está triste? Pero tú ya no lo piste porque no la entendiste, tú ya la callaste porque te persuadiste cuando yo ya vine, porque en serio aquí ya tú no lo encontraste. Eres negro, no lo veo Sabes que eres negro, pero tú estás más feo Eres negro, de aquí te dejo Hermano, eres negro, sí, pero de los más pendejos En esto yo te dejo atarado No puedes conmigo y yo impresiono al curado Porque sabes que en esto yo ya te he detonado Y te viste todo bien, pichas y agarrado No importa eso Sabes que también yo tengo el exceso en el torso Tengo mucho más presupuesto Tú en los colores estás más de lo opuesto Eres negro, ya te dejo atarado No puedes conmigo, sabes que ya me hago al lado Porque cuando yo rapeo en el reloj Hablo conjugado, mi cerebro está bien iluminado Está iluminado Pero la neta que te encuentro bien tarado Es por eso que yo digo en mis canciones Que eres un color sí, pero de los más chafones Me siento un pinche enorme Porque siempre sabes que mi rima viene enorme No puedes conmigo porque en esto te dejo de forma Porque con los datos con esto no te conformas Tú eres un norma Pues yo soy el pincel de aquella forma Soy un pincel de esta bitch Y la verdad que aquí tú ya eres una cama, piche Porque en esto soy el que te decapita Porque en esto sabes que yo te dejo de capita No puedes conmigo, yo hablo de colores Porque en esto hablo que te derrita Si tú eres maquita Dice 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 Hermano la verdad que yo no soy del mapa Yo soy mejor de este mapa Por eso la verdad que si no lo conoces Es porque soy pueblo de los más mejores Tiempo, tiempo pues Le damos un aplauso aquí para que se castiguen En este lado tenemos a Justin Ah, Justin, perdón A ver, el veredito de los jueces En tres, dos, uno Réplica Ya está, ya está ¿Dónde y dos son libres? Acapella, acapella DJ por favor Bueno, así va a ser lo siguiente Va a ser cuatro por cuatro Pero va a ser sin beat Va a ser acapella A ver, empieza Oli Tierra, libre Dice Voy a empezar a tirar una rima de la más facilita Para que respondas Las respondas todas ahorita Es porque la verdad Tú si eres una muy bonita Eres tan bonita Porque eres la réplica de una cajita La verdad que en esto Yo soy intelligible No puedes hacerlo Yo lo hago de manera increíble La verdad que en esto Tú eres inservible No puedes conmigo Porque en esto Dices que eres un estudiante Pero la verdad Que te veo igual De antes En serio Es por eso Que te enseño a manejar Los instrumentales Y te enseño a colorear Camarada Tú eres hipólogo Pero dices Pura pinche pendejada La verdad Siempre repites tus rimas No porque Te sientes bien cabrón Cuando te subes a tarima Hermano Tú no das niveles Ninguna De tu improvisación Cada vez que escucho Tu reblón Solamente se me mira De mamón Tú estás en un nivel Muy bajo hermano Y es por eso Que te voy a ganar En esta competición Mano a mano Yo me voy a comer de fin Tú me tiras de estatura Lo puedes hacer Lo metiste un albañil Haciendo estructuras ¿Ves? Porque en esto Yo te mando Para el pinche panción Ya que no sirve para nada Solamente andas Los ritos Dices que tú Amas estructuras Pero solamente Amas estructuras De las puras basuras Es por eso que Esto es un acierto Después de albañil Eso sí es cierto Y me siento orgulloso Porque con toda mi fuerza Ahorita el cuerpo Te destrozo Con un palazo Te dejo retraso Y te das cuenta Que con esto Ahorita te mando a fabricar Un aplauso Aquí el veredicto De los jueces Tres, dos, una Ana Giosny Un aplauso También aquí para ellos Desde la rica Ahorita te mando a fabricar Un aplauso